La televisión más abierta. El evento de Independencia va acompañado de fuegos artificiales que le dan color a la noche. Algunos son elaborados con dedicación por artesanos del Estado de México. La elaboración de los fuegos artificiales para este 15 de septiembre se ha pasado de generación en generación en varias familias de la comunidad de San Mateo en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Tal es el caso del señor Salomón Fuentes Miranda, quien lleva más de 30 años en la producción de todo tipo de cuetón. La pirotecnia, esto es una artesanía. Hay que conservarlo, sí. Yo vengo de mis abuelos, le preguntaba yo al abuelo que quién le había enseñado, él me decía que el disjunto de su abuelo. Ya son dos, tres, cuatro generaciones que hay. Y así se van, aquí mi hijo, es el que se encarga aquí del taller. A este tipo de taller se les llama polvorín, y el cual debe contar para su operación con varias especificaciones de seguridad puestas por la Secretaría de la Defensa Nacional, entre las que destacan que los polvorines tienen que estar a 40 metros de distancia del siguiente, además de que está prohibido de que menores de edad trabajen en un lugar tan peligroso. La producción del cuete inicia desde varios meses atrás, ya que para estas fechas los productores deben de sacar los pedidos hechos desde un año antes. Aquí armamos la horta, por ejemplo, en septiembre, pues bombas, canastillas, el cuete de luz, y las figuras que son, por ejemplo, horta nos ocupan mucho para las fiestas patrias, llámese todos los héroes de la independencia. La pirotecnia de Almoloya de Juárez es única y no se compara con la de ningún otro lugar, motivo por el cual han ganado varios reconocimientos nacionales y extranjeros, informó Luis Arceo.